Ahí no hay plumavit que es un aislante de humedad porque el gran problema del jardín es la humedad. Aún están en la retina de la comunidad linarense las denuncias de padres apoderados por el lamentable estado de la estructura de jardines infantiles como el Molinito Azul, Buque de Mis Sueños y Aguarela. Luego de una larga espera finalmente se ejecutarán reparaciones. El municipio anunció el traspaso de fondos desde Junji para obras en los tres recintos. Estamos en plena ejecución de la licitación de lo que es las obras de mejoramiento y reposición del jardín infantil Molinito Azul que está al lado de la escuela Salomón Salman. Le pido disculpas a los padres apoderados por la dilación indebida por más de seis meses de un jardín que no tendría que haber brindado las condiciones educativas a nuestros niños. Respecto al jardín infantil, Aguarela y el Buque de Mis Sueños, la semana pasada agilicé los trámites para suscribir los convenios. Nosotros esperamos que de aquí a fines del mes de febrero podamos comenzar el proceso de licitación para iniciar a la brevedad las obras de reparación. En el caso del jardín Aguarela el contraste era brutal. Lucía en pleno invierno coberturas en nylon con amenaza de humedad justo a un costado del nuevo CESFAM Luis Navarrete Carvacho. Ahora los padres apoderados ven como sus denuncias tienen una respuesta. Feliz y emocionado. Yo hasta lloré cuando me avisaron de la noticia porque creo que ver el jardín donde hay 160 niños pequeños y un equipo de trabajo que es espectacular, se merece el mínimo trabajar en un lugar adecuado. En el caso del jardín infantil Molinito Azul, a un costado de la escuela Salomón Salman, padres y apoderados aún creen que pese a estas anunciadas reparaciones se requiere de una intervención mayor y reconstrucción del recinto en su totalidad.